Otro a Jose con vosotros, tío. Otro a nosotros, ¿no? Ojo, lo que pegas el chopo, tío. Tío, tío. ¿Esto es el cabrón? ¿Quién? ¿Quién? Va, están un poco descontensados los equipos, tío. ¿Quién? ¡Vamos, a ver, atentos! El día de hoy está bien. ¡Joder! ¡Tiaba el segundo palo! ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién? ¡Whale, qué vibra! ¿Quién? 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 ¡Quién! 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 Lo mismo, si se cambia, ¿qué me meto con ellos? El instrumento seguida, no lo han compensado, no sé. ¡Venga, bien reventados! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, Irene! ¡Qué control! ¡Toma ya! ¡Dios! ¡Ay! ¡Quiero salir! ¡La móvil, tío! ¡Ahhh! 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 ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡A ver, Tío! ¡A ver, Tío! ¡Tío, Tío! ¡Tío, Tío! ¡Oye, caminando al sitio! ¡ Uhh! ¡Ajitado! ¡Javi! ¡Javi! Ja, 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 ja Da lo dejo, ¡eh! Ha franta. ¡Hijita! Ja, ja ¡Hijita! Ja, 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 ja� Bueno, un gol y una asistencia. La gente se deja las púas por el camino. A ver, a ver, a ver. Toma ya. Oh. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! ¡Te vas tú solo por la banda, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristiano! 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 Gracias por ver el video.